Y escondámonos en cada farola La busquemos los sueños en los vinos Por favor, los locos en las florerías Que yo quiero cantar todo el día Y la luz del sol queda en tu ventana Se parece tanto a tu mirada De amadita que me diste en los barrales Recuerda las escaleras de las locas Y cantante los paseos por los bares Las plazas y los murales La gata que empezó el baile Yo echo aliento en los cristales Tómame abajo en el puente Que los ríos son tu sangre Y las avenidas no tienen que dar Si un monstruo se encuentra en postales Con la variedad de encontrarte en todos los detalles Con tus viajes las prendiste con una pluma en el corazón Con la dirección que daban los huecos a los madrigales Recuerda a los pasajeros Los pañuelos y sombreros Las cantadas que gritaban Las cantadas que gritaban Sombras de los cuatro ventos En las ciudades que surgaban El desastre de su pelo Tómame abajo en el puente Somos gasos, callejero Somos gasos, callejero Oh, yo, yo Somos gasos, callejero Oh, yo, yo Oh, yo, yo Oh, yo, yo Oh, yo, yo Muchas gracias Somos Calle Roots Gracias, muchachos Pleasant, ska